El regidor suplente del partido Cruzada Ciudadana, Román Cancún, pidió al Cabildo de Monterrey la suspensión de Luis Servando Farías González como integrante del ayuntamiento por abandono de cargo, luego de que éste no se reincorporara al Cabildo al concluir el periodo de su licencia que solicitó. Es muy difícil localizar, han sido incontables llamadas, búsqueda y todo y realmente yo no sé dónde estaba metido. Hasta ahora que presentó un escrito, pero el detalle es que ya pasaron seis sesiones desde el 15 de julio y él tenía un término fatal, tenía que haber cumplido con un término porque así lo solicitó él mismo en la licencia. Es muy difícil localizarlo, es muy difícil poder platicar con él, hay muchos detalles en cuanto a lo que es Cruzada Ciudadana. Yo voy a presentar para la inscripción de la Comisión Estatal Electoral a efecto de que él dé cuentas de un sinnúmero de situaciones, él tiene extrañamientos en el interior de Cruzada Ciudadana y realmente parece el partido de una sola persona.